Amantes de la tranquilidad, bienvenidos a este video, soy Santiago Cortés y te voy a sacar de dudas. Estás pensando en reforzar la puerta de tu vivienda, en dar seguridad a tu casa y estás indeciso en sobre qué poner porque has visto varias opciones principales como pueden ser cerrojo, escudo y bombín. Estas son las tres opciones que más nos ofrecen o que más vemos. ¿Cuál de ellas elegir si lo que tengo es un presupuesto bajo, si solamente puedo adquirir una de ellas? Pues te voy a aclarar todas las dudas y quiero que tú me comentes. ¿Cuál de las opciones que te voy a dar elegirías? También quiero que te suscribas al canal y le des al like. Si quieres ver cómo quedan algunos de estos productos instalados, tienes un sinnúmero de videos en el canal de YouTube que puedes ver. Si lo que quieres es que te los instalemos, pues nada, también te dejo los datos. Y si lo que quieres es tú instalarlo, pues también te voy a dejar videotutoriales para que aprendas a hacerlo tú mismo, adquiriendo algunos accesorios, sobre todo para el escudo y para el bombín. Tengo poco presupuesto, pero quiero reforzar. ¿Por cuál me decanto? Escudo. Ya saben que el escudo va a proteger el bombín que tengamos. Cerrojo. O bombín. Voy a empezar a enumerarlos desde el de menos importancia a mayor importancia y te voy a dar el motivo, la razón de por qué. En tercer lugar de importancia que va a aportar seguridad a tu casa, yo te recomiendo el escudo. Todos son importantes en conjunto, en pack, todos. Es la mejor forma de poner una puerta, de reforzar una puerta. Pero en este caso, si lo que tenemos es un bombín muy vulnerable, te van a abrir la puerta sí o sí. Porque el ladrón, por este agujerito, va a meter un decoding, una herramienta, una impresión y un bumping y te va a abrir la puerta. O sea, lo único que has hecho es gastarte el dinero. Da igual el escudo que pongas, a menos que sea magnético, no es una solución acertada. Entonces, el escudo como tal solo no te va a aportar prácticamente nada. En segundo lugar de importancia, el bombín. Hay diferentes tipos de marcas. Nosotros trabajamos con Kaba Motura. En este caso, Motura C55. Ok, estos cilindros, cuando vienen con puente antirrotura, con control de rotura, sin escudo valdría. ¿Por qué? Seguramente ya tienes un escudo. No es el mejor, pero tienes un escudo, aunque sea abierto. Pero con estos bombines vas a evitar que te hagan los ataques más comunes, que es el impressioning. El primero y que es el bumping, el segundo. Y que es la rotura del bombín, que es el tercero. No te va a evitar un ataque que es muy común y por eso me dejo el cerrojo para el último. Entonces, en segundo grado de importancia, te recomiendo el bombín. ¿Vale cualquier bombín? No. ¿Vale cualquier bombín, aunque digan que es premium? Tampoco. ¿Vale cualquier bombín que diga que es anti-bampín o anti-impressioning? Tampoco. Porque en el papel cabe todo y tristemente hay muchos bombines del mercado que se abren en segundos o que antes eran muy seguros y ahora ya no lo son. Esos tres que te he mostrado es con los que yo trabajo. Hay más, pero es en los que yo deposito mi confianza y es el que yo más recomiendo a mis clientes. Y por último y por qué sería el cerrojo. El cerrojo sería la opción para mí más recomendable si solo puedo acceder a uno de estos tres artículos. Y te voy a explicar el por qué. Bueno, en este caso esto es un cerrojo de la marca FAC que va con inserto Cava. Aquí tendríamos un bombín bastante seguro que aporta un grado de seguridad altísimo y este sería el cerrojo. Pero ahora tú me dirías, ¿y por qué el cerrojo por encima del bombín? Lo primero porque es una cerradura auxiliar y aunque tú tengas abajo un cilindro malo, mediocre, no está abierta la puerta. No está abierta, entonces habría que abrirlo. Y no siempre los bombines, aunque sean mediocres, van a abrir. El 90% va a abrir, pero hay un 10% que no abra. No lo vamos a arriesgar. Al tener una cerradura auxiliar como puede ser el cerrojo, estamos aumentando el tiempo en el doble. Pero cuando es un cerrojo que está certificado, que no se puede abrir, pues ahí está la diferencia entre entren o no entren. La siguiente pregunta, entonces con lo que has dicho, ¿vale componer una cerradura auxiliar porque va a tardar en abrirse y se va a aumentar en el doble el tiempo de actuación? ¿Vale cualquier cerrojo? No. Y les voy a explicar por qué. Porque si no es con el método Impressioning, va a ser con el método de extracción. O va a ser ambos con el método de extracción. Y el método de extracción es muy rápido y es silencioso. Te van a extraer el rotor del cilindro de arriba en 30 segundos y el de abajo en 30 segundos en un minuto. Entonces no vale cualquier escudo. Tiene que ser alguno de los escudos. Te voy a dejar aquí una tarjetita en la cual yo hago una review de los mejores cerrojos a los cuales nosotros podemos acceder porque son los cerrojos más seguros del mercado. También, algo que te quería decir es que recuerda que para poder generar más videos de estos necesitamos tu apoyo y tu apoyo lo recibimos por medio de comentarios, like y que te suscribas al canal si no estás suscrito. Continuamos. Como mejor opción siempre va a ser el cerrojo, pero vuelvo y recapitulo, tiene que ser un cerrojo que cumpla con las mejores características de seguridad. Eso también es aplicable a las puertas de los trasteros. Con respecto a puerta acorazada, ¿en qué tengo que invertir o cuál tiene que ser de los tres segmentos? Cerradura, porque en puertas acorazadas cuando hacemos una adaptación de gorjas a bombín tenemos cerrojo, bombín y escudo. Aquí te voy a decir que en una puerta acorazada cobra importancia sobre todo el bombín. Después del bombín, la cerradura. Aquí tenemos una cerradura que si tú le pones un bombín barato puede ser que no tenga puente de antirotura. Nosotros trabajamos con el C28 que es un de motura, que es un cilindro que no es muy caro, es más barato que un queso, que un cava. Pues es la mejor opción, por ejemplo, no invertir tanto en el bombín, pero sí darle importancia a la cerradura. ¿Y por qué? Este bombín no me lo van a abrir con herramienta de habilidad. Y si lo intenta romper, que lo rompan. Porque una vez se rompe, es la cerradura la que va a impedir que entren. Entonces puedo poner un escudo malo, mediocre. Puedo poner un bombín que no sea muy caro, que simplemente con que supla la necesidad de antiimpresión me vale. Pero la cerradura tiene que ser una cerradura con doble bloqueo, que en puertas blindadas no podemos acceder a esta opción. Les voy a hacer después un video bien detallado de esto. Por ahí se lo digo. Bombín regular, buena cerradura. Primero bombín, después cerradura. Pero puedo restarle al bombín para aumentarle a la cerradura. ¡Hasta la próxima!